a un amigo, a un familiar. Es que tú no eres tolerante. A veces no sabemos el verdadero significado de una persona tolerante. ¿Qué es la tolerancia? Sí, Junel, la tolerancia no es más que el respeto a las creencias, formas de pensar o prácticas de otras personas. O sea, cada cual como individualidad tiene su forma de pensar, de ver la vida, de hacer sus prácticas o tener determinadas ideas. Y a veces por no compartirlas, creemos que no es así como debe ser. Tiene que ver con el respeto a la manera de pensar y de actuar de la otra persona. Es eso. Claro, sí. Que no necesariamente quiere decir que esté equivocada o que esté incorrecta o que la nuestra es la más adecuada. Es el mero hecho ese del respeto, de saber que no por compartir las mismas ideas mías estás incorrecto o inadecuado. Como la vida no hay nada absoluto, no podemos decir que alguien no es tolerante, sino que quizás le falta algo de tolerancia. Ok, le cuesta todo. ¿Cuál importante puede ser la tolerancia dentro de las características de la personalidad de un ser humano? Bueno, es un aspecto muy importante porque va a ayudar mucho en las relaciones interpersonales, en todos los aspectos. La tolerancia está presente, o sea, el hecho de ser más o menos tolerante nos va a ayudar en todos nuestros aspectos de la vida personal. Desde el punto de vista del intercambio con nuestra pareja, del intercambio en nuestro centro de trabajo, con nuestra familia, todo el tiempo vamos a estarnos relacionando con otras personas. Entonces, sí, es muy importante para la personalidad, para la individualidad. Yo te decía que es el respeto y también tener en cuenta que todos no hemos pasado por las mismas vivencias, por las mismas experiencias, no hemos vivido en el mismo lugar, no tenemos tal vez las mismas creencias, las mismas religiones o, bueno, el mismo origen. Y esto es lo que hace que cada cual tenga un modo u otro de pensar, un modo u otro de... Y es lo que nos hace también diferentes, es esa amalgama de colores que hay dentro de la sociedad, ¿verdad? Qué difícil sería si todos pensáramos iguales. Claro que sí. Y también saber que no, por el hecho de que no pienses igual que yo y yo estoy siendo un poco más empático contigo, o estoy tolerando un poco tu criterio, no quiere decir que vaya a cambiar el mío. O sea, yo tengo mi criterio, usted tiene el suyo y yo simplemente voy a respetar su criterio, aunque no lo asuma como mío o aunque usted no asuma el mío. Como tú decías al principio, hay algo. No tenemos todos la verdad absoluta. No tenemos ese hecho de que somos los más inteligentes ni los que más sabemos esa verdad. Entonces, es saber que podemos equivocarnos, que el otro también puede tener parte de razón. Y como te decía, va a ser fundamental para las relaciones interpersonales. Es fundamental, por ejemplo, a la hora de que conocemos una persona y tal vez no es como nosotros, pero bueno, siempre buscando el lado positivo y el lado negativo, viendo si con esto negativo yo puedo convivir, puedo lidiar, y entonces ahí la tolerancia. O sea, yo puedo lidiar con estos aspectos tuyos que no son como los míos, pero puedo lidiar con eso y podemos convivir. Si no puedo lidiar con eso, pues bueno, comunicarnos. Y de no haber solución, pues bueno, no es esa la persona. Y hay siempre un denominador común, la comunicación. ¿Cuán importante la comunicación para evitar problemas, para mejorarnos la vida, para ser diferentes nuestros días, verdad? Creo que sí. Gracias, psicóloga, por haber estado con nosotros hoy con la tolerancia. ¿He sido tolerante yo con usted en la conversación hoy? Sí, cómo no. Sí, hay que ser tolerante para mejorar nuestra calidad de vida.